Te voy a matar a punte y base de fluidez Te voy a patear tanto que ese culo Para que al jurado no le quede duda Lo del 3 vs 3 Este es jefe C Pero la gente nos ve batallando Y dice el jefe es el Y me señala a mi, my friend Eso te demuestra tanto que tu nombre no tiene ni un nivel No tiene ni un nivel Manojo y afidez plegarias Porque te faltan las rimas, las necesarias Cuantas veces me han tirado Los que son jefes creándose una empresa Una empresa imaginaria Ey hermano, pero eres animal Y de los peores Porque sabes que yo soy de los mejores Eres jefe C Te crees de los ganadores Yo hago las plegarias a dos Para no matar a los competidores Mano, créeme que si soy un animal Oye, canalla Y viéndome a los ojos Mi instinto no me falla Lo entiendes Porque hoy día vienes de creído Aquí no está Poseidón Aquí está el poseído Ey, aquí está el poseído Yo veo tus ojos Pero a mí no me ves nunca Porque soy un cazador furtivo Entiéndelo hermano Porque estoy escondido Y tú eres el venano Creo que estás perdido Hermano, creo que tú eres como un cazador furtivo Detrás de los arbustos Tú te creías esquivo Y cómo no te voy a ver a los ojos De frente Si tienes algo transparente Estos lentes Ey hermano, pero calma Si tengo los lentes Y no me puedes ver a los ojos Entonces no conoces mi alma Entiende, hermano Soy como un mar en calma Porque viene la tormenta Y tú estabas de espalda Cuando ves tu alma Tu alma deja un sano Un sano bien bueno Un sano que en gramos Créeme que tu alma Si la puedo ver Y camino con tantos drogos Que me confundo de gramos Ey hermano Pero te aniquilo No me hables de gramos Si estás con uno Que pesa más de cien kilos Aquí que vienes a ti Yo te trato de pupilo Porque sabes que yo rompo Siempre lo vinilo Mano, pesa más de cien kilos A la corta Pero gestando, saltando Tu peso luce sin contra Bueno, no entiende Porque solo te abrumas Usa bien tu peso Que jodes a tu columna Ey hermano Claro que puedo saltar Hermano Tú con mi peso No podrías ni caminar No me quieras a mí atarantar Porque te agarro cachetazo Por pasarte de divar Mano, creo que yo también Puedo saltar Y ya viste que este jaro Pues ya Curry la jacaba de encestar Lo que entiende Porque me llega hasta el huevo Fue por la neveja Y ese anillo pa' mi hielo Ey hermano Que causas estrés Curry no salta La mete tres Entiendes, ves No puedes tú ganarme Afuera del área yo estaría Pero recuerda que el penal Se va a detra adentro Porque guía Tiempo Night Night NBA Bar Jurado del Don Cantes En 3, 2, 1 Efe C Río Pernalizio